El 12 de febrero de 1950, esto es una efeméride que nos concierne a nivel nacional, el gobierno de Manuel Odría creó sobre la base del Departamento Industrial del Arsenal Naval la empresa Servicio Industrial de la Marina, conocida como CIMA. A esta entidad se le asignó la administración del dique seco y de talleres con el objetivo de atender satisfactoriamente a la Armada, a la Marina Mercante Nacional y a entidades privadas. Con la creación del CIMA y bajo la administración de la Marina de Guerra del Perú, se decide entrar a la actividad de la construcción naval. Se inicia la preparación del astillero por ese efecto y se construye la grada número uno. ¿Qué buques, qué submarinos ha construido el CIMA? Está en el año 1960 la creación del BAP Zorritos, en 1978 el barco de investigación científica Humboldt que lo hizo en consorcio con una entidad alemana, en el año 82 el BAP Montero, en el año 84 el BAP Mariatti, en el año 2014 el BAP Unión, en el año 2017 el BAP Pisco. Así que está de aniversario CIMA, que es el servicio industrial de la Marina de Guerra del Perú.